Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de Lancia Delta porque Lancia Delta ya estaba preparado para volver oficialmente como un coche eléctrico y bueno, como sabemos el nuevo CEO de la compañía automotriz italiana Lancia que como sabemos ahora pertenece a Stellantis, confirmó que el legendario coche compacto va a regresar como uno de los modelos estrella de esta resucitada marca automotriz premium italiana aunque no se verá hasta el año 1026 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, incluso en una época como la reciente en la que esta marca automotriz premium prácticamente sobrevivía como un único modelo comercializado solamente en Italia, la gente continúa recordando el gran legado que dejó la marca automotriz Lancia tanto en la calle como en el mundo de las carreras gracias a modelos bastante recordados y valorados hoy en día como Lancia Delta de hecho, se ha visto a unos cuantos fabricantes o diseñadores automotriz resucitándolo en forma de un coche 100% eléctrico con ejemplos tan interesantes como el Delta Evoe de GC Competition pero Stellantis quiere volver a poner a Lancia en el radar como una de sus principales marcas automotrices premium con un gran protagonismo para los vehículos eléctricos y quieren hacerlo recuperando grandes iconos de la marca automotriz italiana como precisamente el Delta esto ahora será hasta ahora solo era un rumor pero por primera vez el máximo responsable de la marca de la nueva era de la marca automotriz Lancia confirmó que efectivamente se tendrá un nuevo Delta en unos años en una entrevista, en una entrevista, en una entrevista para el medio, o sea, en una entrevista para el modo, perdón, en una entrevista para el medio, eso quería decir Corriere de la acera, el nuevo CEO de la marca automotriz premium italiana Luca Napolitano confirmó que es una petición recurrente y que va a responder a aquella con un nuevo con un nuevo modelo que se verá posiblemente en 2026 y que combinará la tecnología totalmente eléctrica con la pasión del modelo clásico bueno, todos quieren el Delta y no puede faltar en nuestros planes regresará y será un verdadero Delta, un coche emocionante, un manifiesto de progreso y tecnología y por supuesto será eléctrico bueno, queda claro que con el año, con el actual año puesto sobre la mesa que se trata de un proyecto a largo plazo así que los detalles relativos a este futuro, a este futuro vehículo aún todavía son escasos no obstante se espera que se utilice una evolución de la arquitectura EDMP presentada por PSA que pasará a llevar el nombre STLA Medium con esta base y la llegada de batería de estado sólido la publicación italiana dice que este modelo podría tener como autonomía 700 kilómetros otro de los anuncios de esta entrevista es que antes de este año, antes de ese año 1026 en el que la marca automotriz premium italiana ya va a pasar a ser 100% eléctrica Lancia lanzará otro nuevo modelo, un último de combustión que no será otro que una nueva generación del Epsilon que será más que bienvenida luego de 10 años de vida del modelo de hoy en día que todavía sigue a la venta en Italia, será este un primer anticipo de la Lancia totalmente eléctrica que se estrenará con el nuevo modelo Delta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao